Amigos de Tres y México, siempre es un gusto realizar entrevistas y más con las personalidades que nos dan su espacio. Hoy tenemos un gran invitado, por favor le va a pedir que se presente y vamos a arrancar con esta gran entrevista. Hola amigos de Tres y México, soy Michel Giordano y feliz de la vida de estar aquí con ustedes y tener esta oportunidad de platicar. Ahora vamos a entrar en los temas importantes, ¿cómo vamos en el estado actual del campeonato de Supercopa Michel? Pues ahí vamos, estamos en la Supercopa, en el campeonato vamos en segundo lugar en los tractocamiones Freyliner, salvo que ya es la séptima temporada y he estado en segundo y tercer lugar del campeonato, no se me ha dado el campeonato para Xalta, pero ahí vamos, estamos muy pegados, Santiago Tobar que ya fue campeón hace dos años y también muy pegado Homero, el campeón del año pasado, entonces va a estar muy reñido. Y en la Copa Mercedes-Benz estamos en tercer lugar, algo de distancia del Copetín y Marco Marín, pero muy muy pegados de Homero y Emiliano Richards, entonces también se espera un cierre fuerte del campeonato. ¿Cuál es el siguiente compromiso que tienes en el campeonato? Bueno, vamos a Querétaro el 11 y 12 de septiembre, entonces a tratar de subirnos al podio, estar constantes y recuperarle puntos al Copetín y a Marco que han estado muy fuertes este año. Hemos visto también que ya se va heredando, hemos visto todo lo que conviene, lo que conlleva más bien, también hemos visto a tu hijo correr, platicanos un poquito de esto y en qué categoría lo hace. Pues sí, Michel, mi hijo acaba de empezar a correr, en Querétaro tuvo su primera carrera, ahora en su segunda carrera dentro de la Supercopa en la Fórmula 5, la verdad muy contentos, es algo que se dio, he tratado de no empujárselo de ninguna forma, llevaba un tiempo él buscándolo y pidiéndonos, se juntó todo para que se pudiera dar y la verdad es que va muy bien para la poquita experiencia que tiene. En Querétaro tuvo un problema mecánico, en León cometió ahí un error tratando de pasar a los de adelante, ya venía en cuarto lugar de novatos, con el segundo y el tercero adelante de él. Entonces, la verdad es que muy orgulloso porque lo ha hecho muy bien, muy maduro, el error que cometió es un error muy, muy, muy normal, un poquito por acelerarse, pero al final está aprendiendo que eso es lo más importante y haciéndolo de una forma bien, responsable. ¿Qué tan bueno es? Pues obviamente como papá siempre ves a tus hijos los más guapos y los más buenos y los mejores, es muy difícil ser 100% objetivo, pero tratando de ser objetivo creo que va por muy buen camino. Hemos visto que tanto tu padre como tú son promotores de grandes eventos y de la cultura del automovilismo, pero también te hemos visto a ti llevar a diferentes pilotos a otras categorías, y lo vimos recientemente a un piloto Salvador de Alba, platicanos un poquito de todo lo que vivieron y todo lo que fueron a hacer a otro país para verlo competir en otro campeonato. Bueno, pues sí, se dio la oportunidad, hicimos, bueno, hizo el Copetín un entrenamiento con el equipo de Andrete Autosport en Indy Lights, hace que como un poco más de un mes, en el circuito de Mid-Ohio, hizo un gran trabajo el Copetín, la verdad, bueno, yo tenía toda la confianza y por eso es el tema de tratar de ayudarlo, agradecer mucho a Grupo Indy, a Meccano, a Sideralag, a Racing, a Red Cola por el apoyo que lograron hacer para que esto se diera, obviamente al equipo de Andrete Autosport en Indy Lights que pusieron, hicieron un gran trabajo, es el equipo top de la categoría y el Copetín que se preparó, pues sabemos que es un profesional, aparte de que tiene la habilidad es un profesional y por eso está haciendo las cosas que está haciendo, entonces llegó muy bien físicamente, fue un día muy duro, fue de muchas vueltas para un coche totalmente nuevo para él, una pista que es muy dura físicamente y aguantó muy bien el día, fue progresando y acabó haciendo tiempos muy competitivos, lo cual dejó al equipo creo que contentos y pues ahora va a tratar de lograr algo para el año próximo. Precisamente dos preguntas relacionadas, Andrete y Jordán, ¿cómo surge esta fusión? Pues surge de una idea de mediados del año pasado, empecé a buscar a mis amigos de allá, a Bubi Reijal, a Jimmy Basser, pues pensando que algunos de ellos están en otras categorías, Michael tiene uniones en Australia, en la fórmula, bueno en la fórmula es el equipo de ellos, pero en Australia están en otra unión, ahora también están en Extreme E, más todas las categorías que están en Estados Unidos y pues le platiqué lo que estábamos haciendo y él me dijo, bueno pues hacemos algo, lo hacemos contigo, es el único que conozco, te tengo confianza y así se dio una unión, donde pues el propósito es tratar de, bueno uno de ellos es eso, tratar de llevar pilotos jóvenes de México para allá, por la asociación de Andrete y Jordán con Sideralaga Racing, que ya llevamos mucho tiempo, he tenido la oportunidad de convivir mucho con el competín, y también de primera mano ver su habilidad, ver su profesionalismo, su amor al deporte y creo que tiene todo lo que se necesita para merecerse esa oportunidad, ya mucho más no se puede hacer y el llegar a triunfar en esas categorías, depende uno de muchísimas cosas, pero estoy seguro que en lo que respecta a su profesionalismo, dedicación y trabajo y habilidad, lo tiene todo para lograrlo. También vimos que platicaron con Patricio Howard, ahí muy rápido me imagino, ¿cómo has visto esas nuevas generaciones que van, ahora sigue poniendo, ustedes hicieron en tu generación y actualmente sigue haciendo nombre, pero ahora las nuevas generaciones, ¿qué opinas de todos ellos que están haciendo mucho río también en otras categorías? No, la verdad es que Pato lo está haciendo impresionante, ¿no? Pato lo está haciendo, peleando por el campeonato, va en segundo lugar del campeonato, lleva dos triunfos, y a mí desde el año pasado que fui a la carrera de Indy del circuito, la que acaba de pasar, digamos que prácticamente ahorita hace un año, y todos mis amigos me decían, definitivamente, me decían Eli Palau, son los dos jóvenes que vienen empujando fuerte y van primero y segundo del campeonato, cuando fui a principio de año a Indianapolis a juntarme con la gente de Andretti, decían definitivamente Pato es de los candidatos más fuertes al título, y se está viendo, ¿no? Entonces, a la edad que tiene y como la está haciendo, tiene definitivamente muchos, muchos años frente de él, y todo el apoyo y eso para poder ser campeón. Bueno, regresemos ahora a México, se ha mencionado que podría correr la Supercopa como categoría de soporte del Gran Premio de México, platícanos un poquito de esto. Esa es la idea, esperemos anunciar los detalles en estos días, pero sí esa es la idea, claro que con los tiempos, la Supercopa, el formato de la Copa Mercedes-Benz, es de dos carreras, de 50 minutos, con cambio de piloto, dos calificaciones, entonces, es lo que estamos viendo, el tema del formato, porque pues no podríamos ser así, entonces seguramente será una carrera no puntuable, pero pues sí, donde tener presencia, que va a ser, es algo increíble para los pilotos y para los equipos, Muchísimas gracias, algo que nos quieras agregar de todos los temas que abarcamos. Pues agradecerles a todos los amigos de Trace y México por seguirnos, por apoyarnos a nosotros y en general al automovilismo mexicano, necesitamos más gente como todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, nada más para finalizar, el casco, háblanos un poquito del casco que nos trajiste para la entrevista. Bueno, este casco, fue con este casco, gané mi primera carrera de India en Milwaukee en el 2003, se lo dediqué a mi papá, lo diré el otro día, le llevé unas fotos y dije, bueno, pues puede ser un buen recuerdo de llevarlo, entonces, es un recuerdo de uno de los días más especiales en mi carrera profesional. Perfecto, pues muchas, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, también gracias a estar a Boutique Hoteles, que son los que nos brindan el espacio para realizar, nuestras entrevistas, nos vemos pronto en Querétaro, que es el siguiente compromiso para verte en acción en pista, igual que a tu hijo, saludos a la familia y a cuidarse, porque realmente todavía no estamos libres de todo esto. Así es, a cuidarnos y para que podamos hacer muchas carreras. Muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes.